De acuerdo con los datos de Naciones Unidas, el 55% de la población mundial vive en ciudades o zonas urbanas, proporción que crecerá hasta el 68% en 2050. En el caso colombiano, cerca del 80% de la población nacional se encuentra asentada en centros urbanos, por lo que se hace imprescindible comprender este fenómeno a partir del reconocimiento de las políticas urbanas, las instituciones de gobierno y las realidades urbanas. Es así como nace la Maestría en Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, la cual busca dar elementos de análisis interdisciplinarios relacionados con los problemas urbanos en América Latina y Colombia. Las ciudades constructos humanos son profundamente, inevitablemente dinámicas, cambian, se transforman, evolucionan. Igualmente las instituciones de gobierno urbano van cambiando. Hay permanencias, por supuesto, hay permanencias y esos son elementos claves para entender la estabilidad de la vida urbana. Pero igualmente la evolución de las ciudades ha implicado transformaciones inevitables del gobierno urbano con los procesos de metropolización que se han dado en el siglo XIX en Europa, en el siglo XX en el continente americano y nosotros que estamos en un tropel impresionante de crecimiento de las ciudades y de formación de áreas metropolitanas. Para analizar estos estudios, para analizar estos fenómenos, para estudiar estas dinámicas urbanas, la Universidad Nacional de Colombia, a través del Instituto de Estudios Urbanos, su sede de Bogotá, está ofreciendo una maestría en gobierno urbano con el propósito de analizar, estudiar y proporcionar herramientas para el gobierno urbano. Instituciones de gobierno es lo que trabajamos aquí y eso es lo que estamos ofreciendo. El programa fue creado mediante Acuerdo 261 de 2017 del Consejo Superior Universitario. Se inscribe administrativamente en la Facultad de Ciencias Económicas, en el Área Curricular de Economía y Desarrollo y se gestiona académicamente en el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. El Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia creó hace unos años la maestría en gobierno urbano para responder a una necesidad real y es la necesidad de formar profesionales que sepan cómo gobernar las grandes áreas urbanas de Colombia, áreas que son realmente muy importantes en un país que ya se acerca casi al 80% de la población urbana, el total de su población. Y en este contexto es importantísimo poder tener, digamos, profesionales que sepan tomar decisiones frente a problemas de planeación territorial, frente a problemas tributarios, frente a la concepción política de la democracia, pero también frente a lo que implica en la vida política de las sociedades vivir dentro de una gran ciudad. En este contexto estamos a tono con lo que pasa en el mundo y es que el mundo se encuentra en un momento de era urbana, de tránsito a una era urbana, en una especie de consolidación del homo urbanus. En este contexto resulta fundamental entender qué significa la vida urbana, qué significa la conformación de una era urbana y obviamente cuáles son sus grandes desafíos para el país y para el mundo. El plan de estudios es de profundización y se basa en dos líneas de énfasis, ciudades, territorio y estado, y gobierno urbano y políticas públicas. Este instituto es interfacultades, en el que participa la Facultad de Ciencias Humanas, Derecho, Ciencias Económicas y Artes y promueve este programa de maestría de profundización que tiene dos líneas grandes de investigación. De una parte está la línea de ciudades, estados y política y de otra está la línea de investigación de gobierno urbano y políticas públicas. A partir de estas dos grandes líneas de investigación, nuestros aspirantes y egresados tienen la posibilidad de vincularse a las reflexiones teóricas, conceptuales y empíricas de los procesos de transformación institucional de nuestros estados y ciudades contemporáneas y a su vez indagar sobre los procesos de gobierno, el ejercicio de los actores políticos a nivel territorial y disponer de herramientas para vincularse en su escenario profesional a todos los espacios laborales vinculados a la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas a nivel urbano. En 2019, fueron admitidos los estudiantes de la primera cohorte, profesionales interesados en comprender, gestionar, intervenir y gobernar lo urbano, desde un enfoque interdisciplinario para dar lecturas críticas de la realidad urbana, dialogar de manera creativa con las tradiciones teóricas clásicas y contemporáneas. Varios de ellos ya han presentado sus trabajos finales, donde se han abordado temas de ordenamiento territorial, políticas para combatir la desigualdad, administración carcelaria, calidad del aire, entre otros. Hoy quiero compartir con ustedes la grata experiencia que he tenido al cursar esta maestría y quiero invitarlos a participar de ella. El alto nivel de los profesores del instituto, la participación en seminarios internacionales y charlas con profesores extranjeros nos ha permitido interactuar y conocer más de cerca otras prácticas y herramientas que no solo nos han ayudado en este proceso de formación académica, sino en nuestra vida laboral. En mi desarrollo profesional, la maestría ha afianzado mis conocimientos y me ha permitido tener otras habilidades para proponer, gestionar e incidir en decisiones en torno a temas de gobierno urbano. La inscripción a este programa es anual y su oferta es presencial. En ambas modalidades se propician espacios de debate académico, inducidos por los docentes para que los estudiantes desde su formación profesional creen un espacio de reflexión interdisciplinar. La maestría en gobierno urbano del Instituto de Estudios Urbanos tiene el propósito de ofrecerle a sus estudiantes las bases y los conocimientos básicos para comprender los grandes fenómenos y problemáticas de las aglomeraciones urbanas. Para ese propósito se ofrecen contenidos en materia de economía urbana, política urbana, geografía urbana. Los estudiantes también podrán encontrar una oferta en materia de derecho urbanístico, en materia de hábitat y en lo relacionado con los problemas de la descentralización y la constitución de áreas metropolitanas en nuestro país y en América Latina. La maestría, sin embargo, no se detiene solamente en ese tipo de contenidos académicos y teniendo en cuenta que nos desarrollamos en un mundo en el cual las comunicaciones mediante diferentes medios tecnológicos actualmente cumplen un papel fundamental en el desarrollo de las actividades del gobierno y también de la academia, ofrecemos a los estudiantes la oportunidad de participar en espacios como el programa de radio con el que cuenta el Instituto de Estudios Urbanos, el podcast que emitimos cada 15 días en el marco de nuestro trabajo en comunicaciones e igualmente la oportunidad de participar a través de notas de opinión en nuestra página web y en nuestro boletín semanal. Lo invitamos a conocer nuestro programa en la página web www.ieu.unal.edu.co Las clases se ofertan en los días viernes y sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde.